Te quiero Te quiero, dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas de blanco marfín Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquito De un beso pebril Muñequita linda De capellos de oro De dientes de perla Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces te escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre, siempre hasta morir Siempre hasta morir Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho